¿Qué es Absalón? Empezó a agarrar la impaciencia y no quiso esperar a que David muriera. Consideraba que su padre era un hombre en decadencia y además, vamos, lo odiaba. Odiaba a David, su padre, porque en una ocasión había permitido que fuera ultrajada Tamar, una hermana de Absalón, a la cual él quería mucho. Dicen que no había en Israel hombre que fuera tan admirado como Absalón por su belleza. No había defectos en él. Podía examinárselo desde la planta de los pies hasta la coronilla sin advertir una mácula. La mayor gloria de Absalón era su cabecera. Tan abundante que cada vez que le cortaban el pelo, cosa que ocurría una vez por año, el pelo cortado pesaba un kilo. ¿Un kilo de pelo? Sí, señor. Le crecía un kilo por año. Parece que era un tipo bastante presuntuoso, además. Se había conseguido un carro y unos caballos y 50 hombres que corrían delante de él y salía a las calles de Jerusalén con un séquito multitudinario. Se levantaba temprano a la mañana y se instalaba cerca de las puertas de la ciudad. Allí abordaba a todos los que se dirigían al palacio para solicitar el juicio del rey David. Y él respondía en lugar del rey. Adelantaba el juicio ahí sin necesidad de ir al palacio y ver al rey. Dice, no hace falta que vea al rey. Tiene razón usted. Ahí está, listo. Bueno, en la justicia tendría que tomar ejemplo de eso, ¿no? Cuando aquellos que Absalón interceptaban en el camino del palacio empezaron incluso a prosternarse delante de él, Absalón se sintió muy bien e incluso respondía a las reverencias extendiendo la manito para que pudieran besársela. Y como el rey se quedaba siempre dentro del palacio durmiendo la siesta, el príncipe Absalón comenzó a verse más regio que el rey mismo. Y no pasó mucho tiempo hasta que a Absalón se le ocurrió la idea de destronar a su papá. Para empezar decidió radicarse en Hebrón, la capital del territorio de Judá, para iniciar ahí los preparativos de una sublevación. Le dio a su padre una excusa cualquiera para justificar la mudanza y el rey, sin sospechar nada, lo dejó ir. Absalón llegó a Hebrón con unos 200 hombres, a los que más tarde llamó para servir como su guardia personal y como cortesanos. Un tiempo después, un mensajero le reveló a David que Absalón estaba preparando una revuelta y un ataque a Jerusalén. Entonces, temeroso y debilitado como estaba David, no estaba muy bien de salud, decidió rajar. Se rajó. Rajó del palacio y se fue al desierto. Pero, en su apuro, por escaparse del palacio real, David abandonó a las 10 concubinas que formaban su harén. Se las olvidó en la disparada, vio cómo es uno. Estaba viejo y ya no le importaban tanto, esa es la verdad. Si no, cualquiera de lo primero que haría, sería tomar a las 10 concubinas. Si uno sale corriendo, lo primero que pone a salvo son las concubinas. Bueno, pero Absalón y su ejército entraron a Jerusalén sin inconvenientes y no se produjo el más mínimo enfrentamiento. Absalón se hizo llamar rey de Israel, pero estaba preocupado porque como no había tenido que pelear, ni siquiera se había podido distinguir en el combate. Entonces, creyó que tenía que hacer algo contundente para impresionar a sus hombres y para demostrar que él era el rey, que era el que mandaba. Entonces, para hacer una exhibición pública de su autoridad, alguien le sugirió que amara, por decirlo así, a las 10 concubinas que su padre se había olvidado. Una tras otra. ¿Dices? Es un agregado. Ah, me pareció, sí. Como las muchachas estaban para amar al rey, sin importar quién fuere, una unión con Absalón, de algún modo, certificaría el rango, ¿no? Legitimaría su condición de rey, quiero decir. Entonces, levantaron una carpa, como suele hacerse, una carpa en la terraza del Palacio Real, a modo de bulín. Ah, mire. Y una por una, las concubinas de David fueron llevadas a la carpa. Y allí tuvieron trato carnal con Absalón, incluso a la vista de una gran asistencia. Era un circo, el carpa. Claro, gente que de algún modo iba a certificar que aquellos actos se cumplían conforme a derecho. Después de aquellas uniones, algunos le sugirieron a Absalón que atacara a David y se deshiciera de su padre rápidamente. Pero parece que Absalón no se animó a ordenar la persecución de su papá y confió en que nunca más volvería a molestarlo, ya que según hemos acordado en este mismo programa, David estaba viejo y cansado. Pero en su exilio, el rey David se había instalado en un sitio llamado Mahanaim, y como no fue hostigado por Absalón, usó ese respiro que se le daba para abastecer un pequeño ejército e ir aumentándolo poco a poco. Unos meses más tarde, ya estaba listo para marchar contra el usurpador de su hijo. Y como estaba viejo, David delegó su poder en tres generales. El más importante era Joab. El plan de David era atacar al ejército de Absalón en el bosque de Efraín. No podía hacerlo en una batalla convencional y le pareció que el bosque era el territorio ideal para la sorpresa, para los ataques veloces y para los repliegues sorpresivos. Antes de tentar a las tropas de Absalón, David reunió a sus hombres y les pidió que trataran benignamente al príncipe. Les dijo, escúchenme, si quieren, mátenlos a todos, y Absalón será un degenerado, pero es mi hijo, dijo. Así que, bueno, qué sé yo. El día de la batalla, el pequeño ejército de David, llevó a cabo una gran matanza en el bosque de Efraín. Sus hombres se movían por allí con más facilidad que el ejército presentado por Absalón, que era mucho mayor, pero más lento. Absalón entró en batalla él mismo a la cabeza de sus hombres y lo perdió su propia cabecera. Según algunos sabios talmúdicos y el antiguo cronista Josefo, Absalón pasó con su asno por debajo de un árbol, bueno, en una escena cinematográfica, ¿no? Y su pelo se enredó en una rama baja. Las ramas bajas sobre los caminos son propias del cine, evidentemente. En la naturaleza hay pocas ramas bajas en el camino de los que caballan. Sí, sobre todo cuando son caminos muy instalados. Claro. Entonces, ¿quién va a dejar una rama baja? Quedan así. En cambio, en el cine, digamos que cada 100 metros hay una rama que puede servir para que alguien caiga o alguien abandone su cabalgadura sin que el perseguidor se dé cuenta, etc. Sí. Si usted en el cine ve un caballo, un camino y un árbol, muy pronto va a aparecer una rama baja en alguna de las tomas. Entonces, lo clásico es colgarse el perseguido de una rama baja, esperar el paso del perseguidor y caerle encima por sorpresa y liquidar. Es así. Es como el puesto de frutas también, ¿vieron? En las películas. Claro, en las persecuciones, el puesto de frutas, ¿qué pasa? Sirve solamente para que se caigan todas las naranjas. Ya sé. Bueno, el caso es que el pelo se le enredó en una rama baja y quedó colgando. Las escrituras dicen que quedó entre el cielo y la tierra, ¿no? Y el burro que montaba siguió. Se le enredó el pelo en la rama, él quedó colgando y uno de los hombres de David lo vio y rápidamente avisó a Joab. No Joab, me gusta más Joab, el general que era el más importante del ejército de David. Joab era implacable. Aunque se trataba del hijo del rey, decidió matarlo para preservar la monarquía que David había instaurado. Reunió a diez hombres, fue hasta el árbol en que Absalón estaba todavía colgando, balanceándose un poco, y dicen que el mismo Joab le tiró dos o tres flechazos. Como Absalón seguía vivo, unos jóvenes que acompañaban a Joab atacaron al colgado con sus propias armas para terminar la tarea. Joab hizo sonar el cuerno para ordenar el cese de los ataques y entonces el ejército de David interrumpió la batalla. Se corrió la voz de la muerte de Absalón y, bueno, sus hombres se desbandaron desde luego, ¿no? El cuerpo del príncipe fue descolgado del árbol, lo tiraron a un pozo y lo enterraron bajo una pila de piedras, que era una forma tradicional de enterrar a un enemigo infame y despreciado. El rey David esperaba noticias en su fortaleza. Joab despachó dos corredores para informarle de las novedades. Uno era etíope, casi todos los corredores son etíopes, como por ejemplo Viquila a Bebé. El otro era Aimas y Aimas le robó al general Joab el privilegio de decirle al rey acerca de la muerte de sus enemigos. Pero Joab sabía que David no se iba a poner contento cuando supiera que el triunfo había costado la muerte de su hijo. Bueno, corrieron, llegó primero Aimas, hizo una referencia al rey y dijo, ¡Bendito sea el señor que ha castigado a los hombres que levantaron su mano contra mi señor el rey! Así era, muy crioso el tipo. Pero David no preguntó ni pidió detalles sobre el modo en que se había ganado la batalla. No pronunció palabras de celebración o de felicitación. Solo quiso saber cómo estaba su hijo. Y ahí no más, acaso comprendiendo la enormidad del golpe que estaba por asestar al rey David, dijo que no sabía nada. Entonces llegó el segundo, el etíope, Viquila a Bebé. Y David hizo la única pregunta que parecía importarle, que era cómo estaba su hijo Absalón. Y el etíope respondió, ¡Estén todos los enemigos del rey y cuantos se levantaran contra él para dañarlo, como está ahora ese joven! David descifró la verdad de aquella frase pomposa y según la crónica, el corazón se le partió. Y así terminó la revuelta de Absalón. David lloró muchos días, no hubo marchas triunfales y la victoria fue un luto para el rey y también para todo el pueblo. La parte más risueña es posiblemente de esta historia triste, digo, ¿no? Es una historia triste. Y su parte más risueña es cuando Absalón queda colgando de una rama, justamente por tener el pelo muy largo. Y así que esta quizá es una historia con moraleja para los jóvenes que siguen este programa. Una moraleja que podría escribirse del modo siguiente. Cuando tramares la destitución de tu padre para suplantarlo como rey, córtate el pelo. Es una moraleja de escaso uso, ya que convengamos, son pocos los jóvenes argentinos que están dispuestos a destituir a su padre siendo su padre un rey, ¿no? Pero no faltará ocasión. Bueno, así que... Hemos ido a la discoteca y al discotecario le ha impresionado el momento en que Absalón queda colgando y un árbol y nos dio la bellísima canción criolla que se llama El árbol que tú olvidaste. Está bien. Que debió llamarse El árbol cuya rama baja tú olvidaste.